Hola Herminia Hola, buenos días Hoy tenemos en el estudio una invitada muy especial porque además es amiga mía y que es una mujer muy trabajadora y muy luchadora y realmente pues hay que apoyar todo esto y ella bueno pues lucha como la que más, así que bueno y ampliando además, o sea que se atreve con todo es que Herminia se atreve con todo, además yo la admiro Herminia Lobo y a su familia que estupenda, bienvenida Herminia, ya tenía yo ganada que ya tocaba, bueno este año todavía no habías venido, o sea que ya tocaba que vinieses un poquito y me contaba que me contases todo ya desde 2014 las cosas nuevas que has hecho y has innovado, ya sabíamos que bueno que se inauguró Tendencia, que estuvimos nosotros en la inauguración, eso ya forma parte del año pasado y bueno pues es un espacio un centro donde hacen muchas cosas y lo vamos a ir desglosando tienes una parte que bueno tú misma nos lo vas a contar en Tendencia que está aquí en San Pedro Alcántara, una parte a qué se dedica y a qué se dedica otra parte de Tendencia pues Tendencia está dividido en dos partes como tú dices, está Tendencia Belleza y Tendencia Showroom en el apartado de belleza digamos, pues ahí tenemos todo lo que es la formación relacionado a eso mismo, a la belleza. Maquillaje para hacer también uñas automaquillaje que hoy tenía precisamente hoy tenías un curso de automaquillaje que está muy bien porque además por un precio muy económico pues uno aprende a maquillar si no necesita ya de de ir a ningún sitio a que la maquille o para maquillar un familiar o sea que estas cosas son muy bonitas, además tiene mucho éxito se apunta a mucha gente normalmente, ¿no? Sí, sí, está muy bien porque el de automaquillaje tenemos diferentes cursos que son diferentes precios de 25, 35, 50 donde cada una va a aprender pues eso mismo a sacar el mejor partido de su rostro a maquillarse según ella quiere destacar en la mirada, en los labios en formar un poco el rostro un poco más perfecto porque todas no tenemos la cara como nos gustaría, ¿no? siempre queremos disimular algo y en los cursos de automaquillaje la verdad que está yendo súper bien las chicas muy contentas yo también, por supuesto Sí, vamos, lo veo porque veo cada semana que tenéis muchas luñas Y además son grupos muy reducidos en el que podemos tener más atención a cada una no nos gustan grupos grandes siempre son de 5 o 6 chicas y la verdad que muy bien después aparte tenemos el de maquillaje profesional que son 6 meses que ahí cuando terminen el curso ya son profesionales del maquillaje y en ese, pues claro aprenden todo ya Qué bien, bueno es que es una maravilla es que tenemos que ser autosuficientes y saber hacer por lo menos las cosas principales y básicas porque todos los días nos maquillamos nos damos un toquecito y tal y claro, una cosa especial que vayamos a una boda o vayamos a nuestra boda pero otra cosa es el día a día entonces son cosas que tenemos que saber como mujer y resaltar sobre todo resaltar verdad, ya los rasgos y como hombre el hombre también que se cuida más se cuida mucho a los más que a algunas mujeres y eso es bien que la imagen hace mucho la imagen hace todo de una persona y las manos pues todavía también más que dice mucha gente y sabes cómo tienes las manos que te voy a decir cómo eres y es verdad o sea que una mano cuidadita hace mucho y el otro espacio que dentro del mismo sitio pero otro espacio diferente esta tendencia de moda que es muy bonito porque además has creado recientemente y eso es una novedad el taller que de eso me gustaría también hablar de tu taller de costura porque te has hecho una cira que no veas mira bueno, no tanto no tanto pero bueno en realidad Showroom empezó como tienda pero la misma clientela del diario y demás ellos han sido los que me han hecho digamos cambiar un poco el enfoque porque van buscando siempre cosas más personales siempre ven algo y mira me gusta pero esto de aquí no me gusta cómo se lo puedo quitar y hacer arreglos y demás y bueno a mí yo de siempre me ha gustado yo con mi madre que tú la conoces siempre he cosido con ella desde chiquitita que ella siempre nos hacía la ropa entonces yo desde pequeña siempre me ha gustado mucho la aguja la máquina de coser y bueno y siempre iba haciendo cursos y cositas y corticofección diseño de moda y dije bueno porque no siempre me ha gustado mucho y es lo que quieren así que ahora ha nacido en showroom lo que es el taller de costura que hay algo aparte de hacer los arreglos pues cada una puede venir a aprender a hacer sus propios arreglos o reciclar algo que tengamos ya que o esto ya me parece que este me ha quedado montido mira lo mejor con tu idea y con la idea de esa dueña de la prenda pues se hace algo original y bonito y no tenemos que tirarlo en el armario que no lo usamos yo creo que con esto de la crisis se ha puesto de moda muchas cosas yo creo que en los talleres de costura en la tele que está también de moda y también por las series de televisión también ha tenido lo de Kira ha tenido mucha influencia el tiempo entre costura de María Dueña es el libro tan estúpido más que he tenido aquí a María Dueña que me encantó y es que realmente pues ha tenido mucho éxito y realmente pues hay que aprender porque nunca se sabe cuando nos puede hacer falta algo y es bonito tener algo hecho por uno mismo porque es una cosa exclusiva no es lo que tú compras normalmente y dices no, esto es una cosa exclusiva mía que tú le das tu toque personal además que yo he visto cosas que tú haces que tienes muy buena mano en línea porque hay que ver el vestido ese que me encanta ese vestido que tiene gris de brillo con una estolita que la has puesto verde que te queda combinado precios he visto las maravillas y además ahora tienes un montón de trabajo porque estás trabajando también para damas de honor en las bodas sí, tengo unos encargos muy bonitos porque va a haber una boda bueno, tengo varias bodas tanto como para maquillar como para ahora en el taller los vestidos para damas de honor que tengo un encargo muy bonito donde va todo muy acorde y yo recuerdo que hubo una época que a lo mejor todo el mundo en cada casa había una máquina de coser o dos máquinas de coser que estaba todo el mundo se hacía sus cosas y tal pero es que hoy día y sobre todo pues las generaciones nuevas ¿quién tiene una máquina de coser? a lo mejor la tiene su madre o su abuela pues no la tiene porque aquí pues mucha gente viene de paso a trabajar que no son ni de aquí y que a lo mejor se compran con un pantalón y ahora el arreglo y ahora no sé qué y ahora que me está ya me está estrecho una cremallera que la cremallera se pasa pues todo arreglito pues también saberlo y hacer todo tú en un momentito que una vez que se sabe ¿verdad? que cuando no se sabe yo la idea era esa digo pueden venir a aprender a hacer su propio arreglo y poco a poco es mucho más fácil o sea que ya tienes me decía Hermina que tienes ya alumnas preparando para el mes de marzo ya ¿no? si ya empezamos en marzo los martes y los jueves por la tarde estaremos entre costuras como dices fíjate que me imagino que ahora para los carnavales también te habrá llovido consultas ¿no? para los disfraces de carnaval y ya bueno pues pensamos también en el año que viene ya tenemos aquí a Hermina que verás tú yo ya estoy pensando yo también en el mío y yo sobre todo y bueno mire que nos venamos a dar cuenta estamos ya también en las semanas antes y luego la feria que empieza la feria de abril que es ya mismo como aquel que dice y la de Marbella la de San Pedro o sea que también me imagino que para los trajes de flamenca que me parece muy complicado hacer un traje de flamenca porque somos tantos volantes y tal a mí me parece difícil pero bueno tú sabrás que eres la experta sí claro que lo M es más complicado pero seguro que hay alguna que se atreve y dice quiero hacerse mi traje de flamenca claro como va a ser lo mismo hacerse un traje 1 y combinarlo como uno le guste claro y hacerse todo que además que no se lleva tanto volante pero bueno se lleva todo hoy día se lleva todo pero que veo yo mucho la comodidad entonces yo veo mucho cuando voy a la edad y tal veo por ejemplo las batitas de estas de feria que no son tan complicadas y puede estar todo el día con ellas sin cansarse porque mira que antiguamente los trajes de flamenca lo pesado que era es que era más que cogerlo pesaba un quintal como el que te dice y ahora eso ha cambiado o por lo menos los tejidos son más light sí bueno hay de todo pues también hay a quien le gusta todavía ese traje armado pero bueno hay de todo sobre todo las chicas más jovencitas quieren cosas más suaves más ligeras entonces buscan cosas menos pesadas con telas como tú dices a lo práctico claro vamos a ir un poco a lo práctico tenería condiciones pues eso sí es verdad claro que ese práctica yo sé que el año pasado hiciste un desfile yo también te quería preguntar ya para este 2014 que me adelante qué planes tiene qué vamos a tener de tendencias este año bueno me gustaría estoy en proyecto y me gustaría mucho presentar lo que es el final del curso de maquillaje profesional hacer un pequeño evento que estamos todavía organizando un poco y elegir evidentemente a mi chica tendencia 2014 claro porque el año pasado monísima una chica estupenda que lo tenía muy merecido todas porque todas desfilaron muy bien todas eran guapísimas pero bueno siempre tiene que haber una ganadora y es así también muy merecido el premio y este año pues nada que se vayan ya que te vayan llamando que vayan preguntando y que se vayan ya poniendo las pilas que sí que se va a hacer ya no nos adelanta todavía no hay fecha ni nada pero que se hará pero estamos en ellos o sea que fíjate que no para Germín y a todas las novedades que nos ha presentado de cuando yo te conocí que los productos Mary Kay es verdad que se ha avanzado mucho los productos Mary Kay tengo que decir que son buenísimos y yo que a veces me da alergia a los productos y Mary Kay nunca he tenido problemas con ellos con nada con ni la máscara de pestañas ni la sombra realmente son unos productos muy buenos muy exclusivos vamos de hecho no se venden en tienda ni nada tiene que ser particularmente desde una consultora de belleza siempre y la seguimos muy requete bien así que esperamos que próximamente sea el desfile y seguirte sí que tenemos que dar un teléfono para las personas que quieran apuntarse o tener más información acerca del taller o de los cursos de maquillaje o automaquillaje o para el próximo desfile para apuntarse para desfilar o sea que todo esto lo pueden hacer directamente a tu teléfono o allí en el centro sí pueden venir allí a Tendencia en calle 19 de Octubre número 9 y por teléfono 679 297 972 también atiendo el whatsapp que se lleva tanto y bueno tenemos muchas cosas más también se me olvidaba decirlo tengo este mes que entra tenemos a Fina Gómez ay cuéntame que ella es campeona varias veces de España es nacional y de Europa en huellas esculpidas es una profesional fantástica y ella es la que está dando los cursos de iniciación de acrílico decoración de nivel 1 nivel 2 con arabescos bueno es una cosa fantástica que bien pues tenemos que ir eso para cuando tengo tenemos ya fecha para el día 15 y el día 16 son dos cursos diferentes son cursos intensivos donde estamos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde paramos una horita para comer volvemos a las 3 y hasta las 7 de la tarde y el día 15 es nivel 1 de decoración de acrílico y el día 2 el día 16 perdón es el nivel 2 de la decoración de acrílico y todo eso llamando a tu teléfono ahí ya pueden venir y les damos toda la información y para aquella que se dedica al mundo de las manos y quiera aprender un poquito más pues entonces ponemos tu teléfono en pantalla también para que lo vayan tomen nota de ello vale pues la verdad es que tienes tienes un centro muy bonito muy céntrico está ahí al lado de la iglesia prácticamente una de las zonas más céntricas con la peluquería también de tu hermano que es Sergio Lobón que está enfrente o sea que ahí tenemos todo ahí salimos ya no como vamos si queréis vamos peinamos aquí ya vestidas todo a mano ahí todo todo para salir guapísimo pues enhorabuena Herminia por tu taller que se va a tener mucho éxito y pues por todo lo demás porque desde que habéis empezado y fíjate que prácticamente hoy por hoy estás tú sola o sea que empezaste con esto pero te has visto sola pero tú has seguido adelante y eso es se ve la fuerza de las personas y esperemos que sí que tenga todo mucho éxito y que ya sabes que es tu casa cuando quieras ¿vale Herminia? y yo seguiré también para que me pongáis municipal no me falte del todo sé que tienes mucho trabajo y te están esperando ahí en el centro por eso te dejamos te dejamos marcha con tus alumnas que tienes ahí lleno que he estado yo esta mañana que he pasado yo ya por la chapipintura pero estupendo muchas gracias Herminia por venir por dedicar tu tiempo también y suerte con tus proyectos gracias tenemos ahora que hacer una breve pausa nos vamos a publicidad enseguida volvemos Cafetería César Pala el sitio ideal para disfrutar de los mejores platos y pinchos de la cocina vasca además de nuestro menú diario para comer en nuestro local o para llevar abierto de lunes a sábados de 8 de la mañana a 9 de la noche y en el mismo local pero en diferentes espacios se encuentra Disney Marbella un parque infantil único con parque de bolas y mucho más para que pases un cumpleaños inolvidable con servicio de catering a elegir abierto de lunes a sábado y los domingos solo para cumpleaños de 4 y media de la tarde a 9 y media de la noche y ahora también en San Pedro de Alcántara Disney Pala San Pedro en calle Cuenca número 13 Guadalcántara teléfono 952-78-3291 Saber idiomas no es una opción es una obligación Instituto Internacional de Idiomas Escuela Líder en la Costa del Sol te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual Centro Acreditado de Cambridge University Examinations e Instituto Cervantes Más de 30 años de experiencia donde aprender 9 idiomas Abierto el plazo para nuestro cuarto campamento internacional bilingüe para niños y adolescentes entre 4 y 17 años Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo Instituto Internacional de Idiomas En Marbella Nueva Andalucía San Pedro y Estepona Llámanos al 952-9085-58 952-9085-58 En Residencial Albatros te ayudamos a realizar el sueño de tener tu hogar con viviendas desde 115.000 euros y con nuestros alquileres con opción a compra desde 400 euros al mes Visita nuestro nuevo piso piloto e infórmate de todas las ventajas sin compromiso Haz tu cita ya en el 952-816-108 o visítanos en nuestra página web www.playasdelduque.es Te esperamos Luzca una blanca sonrisa este verano En Clínica Multidental Redes le ofrecemos una promoción en blanqueamiento dental con tecnología Zoom en una hora por tan solo 150 euros Somos especialistas en odontología general implantes ortodoncias a niños y adultos Primera consulta y revisión por imagen gratis Financiamos los tratamientos hasta 5 años No deje de visitarnos pida cita al 952-8246-90 de 10 de la mañana a 2 del mediodía y por la tarde de 5 a 9 urgencia 607-62-50-10 ¡Gracias! ¡Gracias!